¡Aquí, aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira! ¡Zaile! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vámonos! ¡5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4! ¡3, 4, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8! ¡No vaya! ¡No va! ¡5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10! Gracias.